En la era de la comunicación, hablar en público es más necesario que nunca. Y lo que puede ser muy sencillo, se convierte en nuestra peor pesadilla si no tenemos las herramientas adecuadas. Por ello, este curso tiene como finalidad el aprender a hablar en público, el mejorar la dicción, el crear un discurso, ganar empatía. Este curso va dirigido a cualquier persona que tenga que hablar en público, desde un estudiante con su TFM o su TFG hasta un profesional que tiene que hacer reuniones, presentaciones, pasando desde luego por el ámbito de la vida personal, la vida diaria. El curso lo damos dos profesores de la asociación de debate ADUMA, una asociación que en su corto tiempo de vida ya ha formado a campeones en el ámbito nacional en torneos de debate. Llevamos años enfrentándonos a los enemigos más comunes, el miedo a quedarse en blanco, el miedo escénico, no saber cómo va a reaccionar el público. Por ello, podemos otorgarte las herramientas necesarias para mejorar en este ámbito y que te conviertas en un gran comunicador. No lo dudes y apúntate. Cómo hablar en público.